La Comadre Catalina La Comadre Catalina La Comadre Catalina La Comadre Catalina Y el hijito más chiquito le decía a Catalina Mamá no llame más gente que rompen la colombina No Catalina, no Catalina, no Catalina, no Mamá no llame más gente que rompen la colombina Mamá no llame más gente que rompen la colombina Mamá no llame más santo que rompen la colombina Deja tranquilo a San Caralambio mamá, que rompen la columbina, que aquí no venga pa' gente mamá, que rompen la columbina, que dejen a San Apapucio allá, que rompen la columbina. ¡Vamos! Chacota en el río, que vivan los Himaguas. Chacota en el río, que vivan los Himaguas. Chacota en el río, que vivan los Himaguas. Así que van a seguir llamando puertos. Chacota en el río, que vivan los Himaguas. Que vivan los Himaguas. Si vienen los Himaguas, la cama va abajo. Chacota en el río, que vivan los Himaguas. Acuérdense que ya está San Caralambio, San Apapucio, toda esta gente. Chacota en el río, que vivan los Himaguas. Mamá, no llame más gente aquí. Mira el batidor como está contra el suelo. Chacota en el río, que vivan los Himaguas. Y el hijito más chiquito, que decía Catalina. Mamá, no llame más gente que rompen la columbina. No Catalina, no Catalina, no Catalina, no. Mamá, no llame más gente que rompen la columbina. Mamá, no llame más gente que rompen la columbina. Ay, mira cómo está mi cama, mamá. Me rompen la columbina. Pero no sigan llamando espíritu, mamá. Me rompen la columbina. No me llamen más alto para acá. Me rompen la columbina. Ay, mira negra, me lo llevo ya, mamá. Me rompen la columbina. Yo no quiero que venga San Apacucio, mamá. Me rompen la columbina. Ay, mira mañana por la mañana voy a ver si busco a Juana que es la verdad. Me rompen la columbina. Mira nena que es la verdad columbina, mamá. Me rompen la columbina. Ay, mira mamá, no llame más gente. Me rompen la columbina.